Iniciamos el segundo panel de discusión sectorial, denominado Hacia una matriz energética diversificada, sostenible y eficiente. Este segmento lo dedicamos a tratar un tema sumamente importante para las próximas generaciones y a destacar el alto valor competitivo que Paraguay posee en recursos energéticos renovables. Presentamos a nuestro moderador invitado, el señor Juan Pablo Bonilla, gerente sector de cambios climáticos del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompañan también el señor Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de la ANDE. Fuertes los aplausos. El señor Joan Ramón Morante, director del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña. Aplausos. El señor Manuel María Cáceres, director general de la Itaipú Binacional. El señor Erasmo Carlos Batistela, CEO de SB Group y Omega Green Paraguay. El señor Carlos Sama, CEO de Fersam. Y la señora Matilde Bordón, representante residente del Banco Mundial en Paraguay. Adelante. Bueno, muy buenos días todavía. Tardes, empezando la tarde. Yo quería, primero que todo, felicitar al gobierno de Paraguay. Es para nosotros un placer, como parte del equipo del BID, hacer parte de este evento. Y a todos los panelistas. Es un lujo tener un panel como ustedes para hablar de este tema. La importancia de contar con una matriz energética diversificada y sostenible. Como bien escucharon ustedes en la intervención que hizo nuestra jefa de gabinete, Jessica Bedoya. Jessica les habló de la visión 2025 como hoja de ruta de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a la recuperación de los países de la región de América Latina y el Caribe. Y si ustedes recuerdan, Jessica les hablaba hace un rato de uno de los cinco pilares de la visión 2025. Es el tema de cambio climático y sostenibilidad. Y lo que estamos viendo como banco es que es un tema que tiene que no verse aislado, sino ser parte del crecimiento y recuperación de la región y de una manera transversal estar vinculado con los temas de competitividad, con los temas de crecimiento, con los temas de empleo. Si ustedes vieron, todo está vinculado. Entre más generación de energía renovable tiene uno, más puede uno hablar de electromovilidad, como lo vimos en el panel anterior. Pero se está hablando no solo de electromovilidad, sino también de empezar a trabajar en temas de hidrógeno, entonces hay un vínculo entre energía y transporte. También se mencionó la importancia que tiene el sector agrícola dentro del Producto Interno Bruto de Paraguay y está muy vinculado con el tema de cambio climático. La viceministra en el panel anterior habló de la importancia del punto de vista comercio exterior y competitividad para las empresas, incluir todos los temas de sostenibilidad ambiental y social ya como parte de sus negocios y de sus exportaciones hacia el futuro. Entonces fíjense cómo todo está vinculado. Y no hemos hablado de las ciudades, del desarrollo de las ciudades y el vínculo que tiene con todos los temas de sostenibilidad. Ahora, Paraguay en el contexto mundial es un muy bajo emisor de gases de efecto invernadero. Creo que no llega ni al punto 15% de las emisiones globales. Y como lo mencionaba el presidente esta mañana, tiene generación muy limpia, con Itaipú. Y eso genera una ventaja competitiva desde el principio y desde el punto de vista de emisiones. Ahora, estamos empezando a ver los impactos del cambio climático en toda América Latina y el Caribe. Es una región muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Fíjense en el crecimiento de Paraguay, el impacto que tuvieron las sequías solamente en el sector agrícola y el impacto que puede empezar a tener el cambio climático en la sostenibilidad de provisión de agua para el mismo Itaipú. Así que creo que vamos a tener una discusión muy interesante sobre no sólo dónde estamos, sino hacia dónde vamos y la necesidad de una matriz energética diversificada, pensando en el tema de competitividad no sólo hacia adentro, sino también hacia afuera, desde el punto de vista política interna como exportación. Así que vamos a empezar con Félix, el presidente de la ANDEN. Félix, primero que todo yo quiero agradecerte como Banco Interamericano toda la oportunidad que nos has dado de ser un socio estratégico para muchos temas que estás llevando a cabo. Y te quería preguntar, desde el punto de vista de diversificación, comparte con nosotros cuál es la visión de la ANDEN en este momento estratégica de contar con una matriz diversificada. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Realmente un placer estar en este panel de debate tan importante para el sector eléctrico paraguayo. Primeramente la ANDEN cuenta con un plan maestro en generación con un horizonte de 20 años. Es decir, el plan maestro vigente del año 2021 a 2040. Que por primera vez en la historia del Paraguay incluimos la diversificación de la matriz de generación que es fundamental. Por dos motivos. Por un lado, la crisis hidrológica que podría que se, de repente, el año pasado y el año antepasado tuvimos, realmente impactó bastante en la producción de energía eléctrica. Y por otro lado también para poder acompañar el crecimiento vegetativo de demanda de energía eléctrica en Paraguay. Básicamente, este plan maestro de generación de la ANDEN apunta a dos factores fundamentales. Por un lado, la generación distribuida. Y por otro lado también a la fuente de generación limpia y renovable no convencionales. Hasta el momento nosotros tenemos dos, tres centrales hidroeléctricas que son Itaipu, Yacenetá y Acaragüe. Pero a partir de ahora sí ya estamos, digamos, incluyendo dentro de la diversificación de la materia de generación, principalmente plantas solares. En ese plan maestro estamos previendo una generación con plantas solares de 1.600 megavatios de potencia, incluyendo sistemas de almacenamiento de 5.400 megavatios hora de energía y pequeñas centrales hidroeléctricas que tenemos todavía con los ríos internos a explotar en generación hidráulica. Por otro lado, también es importante resaltar que recientemente se aprobó un proyecto de ley para la generación de energía renovables no convencionales, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación correspondiente. Es algo muy importante porque este proyecto de ley tiene cuatro figuras. Por un lado, la cogeneración, el autogenerador, el generador en sí que puede, en base a una necesidad de la ANDE, licitar y el sector privado pueda invertir en generación, y también el importador, exportador, mejor dicho. Es decir, si este inversor privado consigue un mercado en los países vecinos, entonces va a tener la posibilidad, a través del pago de un peaje, a la red de la ANDE pueda exportar a los países vecinos. También es importante resaltar que dentro de esa propuesta de la diversificación de la matriz de generación, ya hemos firmado el primer contrato de generación de planta solar para poder alimentar 200 viviendas de una comunidad indígena en el Chaco, una comunidad indígena que se llama ICIR, en el departamento Alto Paraguay, Chaco, Paraguayo, y justamente financiado por el BID. Y en ese contexto yo quería resaltar que el BID siempre fue un aliado estratégico del sector eléctrico paraguayo, porque el BID había financiado en la década de 60 la primera central hidroeléctrica de Paraguay, cual es Acaragüe. Y ahora nuevamente el BID está financiando la primera planta fotovoltaica, iniciando de esta forma la diversificación de la generación en Paraguay. Muchas gracias, Félix. Don Ramón, yo te quería hacer una pregunta. Si bien tú eres el presidente de las sociedades materiales de Europa, también tienes la responsabilidad de dirigir un gran centro de investigación de energía, trabajando no solo en España, con países de Europa, de América Latina. Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, todos hablábamos de cómo la integración energética era un paso fundamental para combatir el cambio climático, porque te daba mucha optimización de los sistemas. Con la invasión de Rusia a Ucrania ha salido muy fuerte la necesidad de trabajar en seguridad energética, y lo estás viviendo muy bien en Europa, donde hay muchas lecciones para las demás regiones del mundo. ¿Cómo estás viendo tú ese balance? ¿Cómo ves tú ese avance en seguridad energética, pero al mismo tiempo trayendo toda la variable de sostenibilidad? Pregunta fácil. Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí de nuevo en Asunción, en Paraguay. No es mi primera vez. Y voy a intentar centrar el tema. Yo diría que la situación que se ha vivido en Europa, con la guerra en Ucrania, lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto y amplificar las necesidades de un nuevo modelo energético. De hecho, ya se venía trabajando con estas ideas de desarrollar un nuevo modelo energético, debido a que es necesario controlar las emisiones de CO2, disminuir el uso de fósiles, y atención, la mayoría de países europeos y los de Sudamérica van en este camino, casi el 40-45% y algunos acercándose al 50% de toda la energía es de origen fósil. Y cuando aquí se habla de que tenemos electricidad, porque tenemos la hidroeléctrica y es el 100%, pero cuidado que hay mucha importación de hidrocarburos. Y lo que ha puesto de manifiesto la nueva situación es que hay que ir por el ahorro energético, por la eficiencia energética, y lo que se ha añadido, y este hay que subrayarlo, es que hay que maximizar la soberanía energética. Es decir, todo lo que tú puedas producir de energía, hazlo, no que tú lo tengas que ir a comprar o a importar. Y por lo tanto, esta soberanía energética hay que tenerlo muy presente y enfatizar y trabajar para que todas las posibilidades energéticas de renovables, aquí hay hidráulica, pero hay también un gran potencial de renovables, solar, solar térmica, eólica, quizá no es el sitio más favorable en eólica, si nos fuéramos al sur, en Argentina, a Patagonia, tendríamos muchísima más, terrestre, pero hay también la eólica marina. Y sin olvidarnos, bioenergía, que sí, la bioenergía, la producción de bioenergía en Paraguay puede ser muy importante, y siempre, para no olvidarnosla, la geotermia, que puede dar bastante para las calefacciones donde haga falta. El objetivo es que hay que electrificar. Europa se ha puesto para el 2030 el objetivo de que el 74% de todo el consumo eléctrico sea ya renovable, pero hay también que evitar los fósiles, y esto se ha puesto que el 45% de toda la energía sea, digamos, renovable. ¿Cuál es el problema? Que hay que gestionar las renovables, y allí es donde aparece el hidrógeno, porque es una de las formas en que se puede almacenar la energía renovable en forma de hidrógeno. Y con esta energía renovable almacenada es donde se puede apostar para tener nuevas industrias, que haga falta esta energía, fertilizantes, industrias siderúrgicas, se puede utilizar ese hidrógeno para transformarlo en amoníaco y exportarlo, o se puede utilizar este hidrógeno para todo lo que es la movilidad, la nueva movilidad sostenible que nos viene. Una parte eléctrica con baterías, pero toda la movilidad pesada. Y aquí si ponemos Paraguay, como se ha hablado hoy, en el centro de un eje atlántico-pacífico, pues la movilidad pesada va a necesitar este hidrógeno, y este hidrógeno se puede producir aquí en Paraguay. Muy bien. Muchas gracias, señor Ramón. Bueno, María, yo mencionaba en la introducción el impacto que ha tenido la sequía en el sector agrícola de Paraguay. En diferentes países de América Latina, donde hay grandes hidroeléctricas, la diversificación empieza muchas veces no a ser para disminución de gases de efecto invernadero, sino adaptación al cambio climático. Cuéntanos cómo ha afectado la sequía a Itaipú, y en ese contexto, cómo es la necesidad de diversificar la matriz energética. Juan Pablo, el tema del cambio climático está acá para quedarse, y obviamente uno tiene que hacer frente a ello. Y Paraguay es un país realmente riquísimo en sus recursos hídricos. Nos conectamos al mundo a través de sus grandes ríos, y económicamente sería inviable sin el Paraná y el Paraguay. Pero ha afectado, obviamente, hay menos agua, hay menos lluvia. La niña, que está impactando, está hace cuatro años. Normalmente dura uno o dos años y viene un periodo de lluvias. Y hoy día el caudal del río Paraná está en una etapa baja, normalmente es de 10.000 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos en 6.000 más o menos. El año pasado Itaipú tuvo su menor producción de potencia. Y obviamente no somos ajenos a ese problema que es mundial. Vemos como en Europa hay ríos que casi están secos, en Estados Unidos también, en Asia ni hablar. Así que hay que prepararse y sobre todo diversificando también. Siempre la energía hidráulica es constante, es confiable, pero debemos estar preparados. Y en Itaipú justamente estamos hablando de posibilidades de utilizar ese gran embalse que tenemos nosotros de 200, 300 kilómetros de un gran lago, una gran reserva, instalar paneles solares. Estamos iniciando estudios para eso, con una capacidad de 700 megas más o menos, que sería una turbina de Itaipú. Así que es un tema que está sobre la mesa, es una preocupación constante. Dicho eso, crecidas de ríos y se da por épocas también, independientemente de una... En el pasado cuando no se hablaba del cambio climático, hemos tenido periodos de secas significativos. Hay registro del río Paraná de 100 años atrás y ya ha tenido en el pasado dos, tres secas pronunciadas. Pero igual esperemos que el niño venga, estabilice la fuente, la cuenca del Paraná, del Alto Paraná, para tener asegurada esa riqueza que tenemos nosotros. Y independientemente de eso, también Itaipú posee 95 mil hectáreas de reservas naturales. El bosque virgen del Paraná preservado y es la única central hidroeléctrica que cuenta con una reserva de esa naturaleza. Y todos los días limpiamos el aire para 23 millones de personas. Ya no está el Ministro de Finanzas acá, pero yo mencionaba al principio cómo todo está vinculado, que más allá de la provisión de energía, lo que ustedes reciben por Itaipú, desde el punto de vista de insumos, es otro de los temas que estamos empezando a ver con todos los Ministros de Hacienda de la región. Es los impactos del cambio climático, no sólo en desastres naturales, sino desde el punto de vista de regalías y royalties, cómo va a afectar esto la economía macro de los diferentes países. Erasmo, te escuché el año pasado en Glasgow, en la COP, hablando sobre la importancia de los biocombustibles en decarbonización, sobre todo como una alternativa de combustible para los aviones, que es una de las principales fuentes de contaminación a nivel global. Por eso me da mucho gusto verte en este panel. Y me gustaría que compartieras con todos sobre Omega Green, que te lo oí mencionar allá, y por qué Paraguay. Buenos días, gracias por la pregunta, Juan Pablo. Quiero decir que Omega Green está en Paraguay, y la primera cosa fue por causa de las personas. Hoy es un día muy importante, de una conferencia muy importante, pero Dios quisiera que me sentara al lado de Manuel, y hablo de él porque creo que retrata el pueblo de Paraguay. Manuel, cuando empezamos esta charla de Proyecto Omega Green, estaba como embajador en Brasil, nos visitó, yo vivo en Río Grande do Sul, con un avión que se canceló, un vuelo, y llegó de ônibus, y ahí empezamos a hablar de este proyecto. Entonces, nos invitó, venimos a Paraguay, fomos muy bien recibidos aquí. Y una cosa que me llamó mucho la atención, porque todo el gobierno hablaba la misma lengua. Claro que español, pero con la misma visión. Y cuando tuvimos la reunión, un presidente marido, sentí mucha confianza en el gobierno, y sentí mucha confianza en la institución, entonces empezamos este proyecto aquí, Omega Green. Este es un proyecto que es un game change en lo biocombustible de Latinoamérica, porque es una versión muy grande, va a ser una versión de 1.3 mil millones de dólares. Está trayendo lo que hay de más avanzado en tecnología para se producir, el diésel verde y el SAF, que va a ser el biocombustible para avión. Y como coproducto vamos a producir la nafta verde, GLP, gas verde también, que puede ser materia prima para toda la parte petroquímica verde. Y con este proyecto, Juan Pablo, vamos a poner Latinoamérica en la rota internacional de producción de biocombustible avanzado, porque hoy efectivamente se produce biocombustible avanzado en Europa y Estados Unidos. Y nosotros todos, el país de Latinoamérica, estamos juntos con el programa Corsia, que en 2027, todo el país, el sector de avión, va a poner el SAF. Entonces es un mercado muy grande, que empieza obligatoriamente en 2027, y va a traer mucha oportunidad para que con la materia prima producida en Paraguay y Latinoamérica, que es básicamente todos los aceites, como aceite de soja y otros, las gorduras, los óleos usados, nosotros vamos a transformar esto, utilizando el hidrógeno en biocombustible avanzado, el SAF, que estamos hablando mucho de esto ahora en todo el mundo. Estaba mirando aquí la presencia de la persona de IATA, y escuché una palestra recientemente de San Pablo de ellos, hablando que el net zero del sector aéreo que está previsto para 2050, solo va a ocurrir si tenemos el SAF. El 62% de este net zero va a venir del SAF, que es el biocombustible que vamos a producir aquí en Paraguay. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. No, sin duda esto va a ser una inversión no solo muy importante para Paraguay, sino para toda la región, desde el punto de vista de aprendizaje, con ese vínculo que mencionabas, con todo el sector de la aviación. Carlos, tú como inversionista que has estado en Paraguay, ¿cómo ves la posibilidad y la factibilidad de hacer nuevos proyectos de energía como el hidrógeno verde? Juan Pablo, he leído Foro de Inversiones 2022. ¿No se escucha? ¿Me cuento? Foro de Inversiones 2022 está escrito. Bien, un poco de historia. Nosotros llegamos acá en 1978, compramos 300.000 hectáreas en la parte occidental y 75.000 hectáreas en la parte oriental. Estaba, a la época, era una época donde mi familia estaba haciendo muchísimas inversiones. Y también en Brasil, compramos más o menos, en la misma época, 650.000 hectáreas en el Mato Grosso. Entonces, el objetivo era hacer ganadería en la parte occidental y agricultura. Cuando llegamos, fuimos golpeados de la belleza, de la naturaleza, de la parte oriental. Pero era un dedo de plantas, muy complicado. Pero estábamos seguros de que se podía plantar soca, que nosotros estábamos transformando en aceite de soca en el resto del planeta. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer algo de horrible. Ahora, probablemente, toda la familia sería presa. Desmontamos toda la parte oriental, porque estábamos convencidos que la luz y la soca podía, la soca con esta luz, podía ser, como decir, una muy rigolosa. Entonces, estábamos preparando tu camino, querido el alvo Carlos, que hablaste de materia prima. Y así, transformamos esta tierra, pienso, en oro. Un campesino, como soy yo, y probablemente soy el único campesino aquí que fue llamado así como ejemplo, debe pensar también un poco adelante, por su tierra, por su producción. Del país soy enamorado, porque es el país donde la pasión, también, si yo soy un viejo de 74 años, cuando cruzo el Atlántico y entro en el hemisferio austral, se va al revés. De 74 se pasa a 47 años. No, no en todo el cuerpo, solo en el cerebro. Todo el resto es un desastre, no el oído, la vista, y no vamos a hacer detalles, una tragedia. Pero acá está la pasión, y la pasión es lo que puede también tirar por abajo las montañas. Entonces, acá está todo, está el agua, está la agricultura, es un granero, se puede decir granero en vuestro idioma, es un granero del planeta, hace más o menos 7 millones de hectáreas de producción, pero puede ser doblado, y también tiene el agua. Todo el mundo está encantado del agua y electricidad, entonces probablemente estamos todos juntos así. Entonces, pensamos a proyectos diferentes, final del tiempo. Entonces, en el segundo capítulo te voy a decir lo que pensamos. Muy bien, quedamos pendientes para la segunda ronda. Matilde, un reciente informe del Banco Mundial, habla de la importancia de que Paraguay se inserte mucho más gas en la economía global. Y te quería preguntar, ¿cómo ves el rol del sector energía en particular en lo que mencionan en el informe? Hola, muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo al gobierno de Paraguay, al Ministerio de Industria y Comercio, a Rediex y al BID, por haber invitado al Banco Mundial, en mi persona, a participar de este foro que, como mencionaba en el comienzo, es histórico en el Paraguay. Y antes de entrar en el tema de energía, quería dar un testimonial que tiene que ver un poco más con lo que Carlos decía de mi enamoramiento sobre Paraguay, siendo una extranjera que vive aquí hace tres años, sin invertir, pero como liderando un organismo multilateral. Y me gustaría mencionar dos temas, más allá de los temas técnicos que estamos hablando en las distintas sesiones, que creo que son muy importantes para Paraguay, que a mí me impresionaron desde el primer día. Uno es su potencial joven, creo que lo mencionaban en algunos de los paneles anteriores, este bono demográfico que tiene este país es único y tiene un potencial enorme, tanto para capitalizar las inversiones, tanto domésticas como extranjeras. Y el segundo tema que también me impresionó mucho y que no se ve en todos los países, es primero este orgullo del Paraguay, de los avances que ha tenido en los últimos años en términos de crecimiento económico y de reducción de pobreza, que realmente hay que reconocerlos. Pero también la apertura de poder entender e identificar los desafíos y estar abiertos a escuchar opciones para mejorarlos. Y creo que este foro y las distintas conversaciones que se dan en Paraguay muestran esta apertura que realmente hace trabajar en este país un lugar muy agradable y con muchos desafíos y muy lindo. Pero bueno, vuelvo a la energía y a tu pregunta. Y acá me gustaría un poco diferenciar dos temas en términos de cuánto la energía puede aportar a la competitividad del país. Y creo que hay que separar un poco la energía eléctrica como sector que aporta al comercio exterior, su rol actual y potencial en términos del rol exportador de la energía. Y en segundo lugar, el rol que la energía eléctrica cumple como insumo para terceros sectores que puedan plantear una base de exportación diversificada. Y quizás en esta primera pregunta me gustaría focalizarme en lo primero, en la energía como sector exportador. Y hemos visto en los últimos años históricamente el peso de las exportaciones en electricidad en Paraguay. El sector eléctrico ha explicado gran parte de las exportaciones del país. En el año 2019 representó el 23% y en el 2020 el 20.5%, encabezando la lista de los productos exportados por encima de la soja y por encima de la carne vacuna. Sin embargo, este crecimiento se ha habido afectado por el cambio climático, por las recientes sequías, pero también por el aumento del consumo interno y por la demanda interna de la energía eléctrica. Y esto presenta un desafío en términos de la oferta exportable de la energía. Y aquí creo que es muy importante también agregar que esto se puede exacerbar con la penetración de la electromovilidad, algo que vemos desde el Banco Mundial como muy positivo. De hecho, también estamos apoyando este tema en el Paraguay, pero que va a requerir también una demanda interna mayor. Y acá que vemos como dos líneas de trabajo complementando lo que se mencionó anteriormente y de desafío y de oportunidades de inversión. Uno, la agenda de eficiencia energética. Creemos que hay todo por hacer en este país donde el rol del sector público y el sector privado es clave. Y donde nos parece que hay que trabajar en el cambio cultural requerido y en fomentar el entorno propicio para generar mayor eficiencia energética, que lo mencionaba creo el presidente de la ANDE en su intervención. Y segundo, también como se mencionaba, la diversificación de la matriz energética para poder seguir teniendo un saldo exportable. Y aquí, más allá de lo que mencionaban los expositores anteriores, del potencial del hidrógeno verde como fuente de diversificación, me gustaría mencionar también el potencial de la energía solar. Estudios recientes que ha hecho el Banco Mundial en el país muestran el gran potencial en todo el territorio paraguayo para poder desarrollar la energía solar y diversificar esta matriz energética que depende exclusivamente de la energía hidráulica y que tiene que ser más resiliente a los cambios climáticos. Y recientemente lo hemos visto por posiblemente la mayor sequía que ha habido en la historia del país y cómo esto afectó la generación, lo cual no quiere decir que esta sequía se repita, lo que muestra es que los patrónes, el cambio climático muestra que los patrones cambian, pero para eso es muy importante desarrollar y diversificar la matriz energética hacia otros sectores. Gracias. Gracias, Martín. Gracias.